En la voz especial ¿Ah? El chico en la bachata Ahora se lo pusieron difícil Que el niño pidió hip hop ¿No? Así, ¿eh? Así, ¿eh? Estén, by me, oh, estén, by me, oh, estén, conco a mí, conco a mí. Y aunque las montañas y el cielo caigan, no voy a preocuparme, porque sé que tú estás, conco a mí. No voy, no ballaré, no voy, no ballaré, aunque sé que tú estás, conco a mí. No voy, no voy, sté. Find me, oh, estén, find me, oh, estén – trust me,不 trust me. Así nos sentí, ¿no? ¡Sus! No me lo viste, by me, oh, usted, by me, oh, usted, don't drop me, don't drop me Y aunque las montañas así no caigan, no voy a preocuparme, porque sé, y tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, aún llena de ti, porque sé, y tú estás junto a mí No me lo viste, by me, oh, usted, by me, oh, usted, don't drop me, don't drop me Así, saludosito, mamita, a ver No me lo viste, by me, oh, usted, by me, oh, usted, by me, oh, usted, don't drop me, don't drop me Así, a ver, cómo lo bailan este rico Arriba, you, don't drop me Que sale Salosito, sí Ahí Vivo, no, baby La vida O sea, ¿verdad? ¿ shaking? No me lo viste, by me, oh, usted, by me, oh usted, by me Dímelo, dímelo